Bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hola a todos Spurchelau aquí Vamos a arrancar La historia comienza más o menos cuando yo tenía 8 años Empezó a pasar con la carne vacuna primero Me daban un bife y me daba mucho asco ver la sangre, la grasa, los huesos Yo como que sabía que venía de un animal pero no estaba del todo consciente de lo que pasara en medio Solamente sabía que venía de un animal Y nada, era como que empecé a evitarlo, me lo dan y lo evitaba, lo evitaba, prefería comer otra cosa Hasta que en un momento lo dejé de comer Y eso de los 13 años más o menos, me empezó a dar ajo a comer pollo Porque... Ponían la gallina entera y se bebían las patas, las alas, todo, me parecía terrible Terrible Y nada, dejé de comer pollo Yo digo esto, siempre digo lo mismo Nunca fue un día para el turismo y dije bueno chau, hoy no como más pollo No, nunca fue así Fue como que no sé, antes me comía almorzada y cenaba pollo Y después en la semana comía una sola vez pollo Fue como más una transición que algo drástico de un día para el otro Y me acuerdo que en 2018 yo tenía 14 Volví de viaje y dije bueno chau, quiero ser vegana Me empecé a informar un montón, un montón, un montón Y me empezó a... cada vez me empezaba a parecer peor Lo que estaba pasando tipo, de lo que era cómplice yo me parecía terrible Entonces nada, dije bueno, yo también voy a ser vegana, yo soy vegetariana, ¿por qué no me hago vegana? Acaba de aclarar que yo no tenía ni idea, me enteré hace poco, que ser vegetariana también era no comer grasa animal Que tiene un montón de sentido, pero nunca me lo había puesto a pensar Bueno, y eso de los 14, 2018, agosto Dije bueno, basta, quiero ser vegana ¿Y qué pasó? Como dije antes, no fue un día para el otro Fue como un mes de transiciones Imagínense Yo siempre doy el mismo ejemplo, literalmente todas las personas que me preguntan doy el mismo ejemplo A mi me encantaba, pero era fanática del chocolate milka orio, el blanco, me encantaba Y literalmente me podía comer un bloque entero, tipo un chocolate entero por día Y las gomitas ácidas me encantaban también, tipo yo era fanática, fanática, fanática Y nada, pero me empezó a ver asco, era como que veía el huevo y me daba asco Sabía de dónde venía y lo que pasaba en el medio y me daba mucho asco, tipo No lo podía creer, literalmente no lo podía creer Así que nada, fue un mes de transición, que fue como no sé Bueno, antes en un día me comía un chocolate entero Ahora en una semana me comía un chocolate entero Después en dos semanas me comía un chocolate entero Después en tres semanas, y así sucesivamente hasta que dejé de comer todo Y no se me hizo muy complicado por el tema este, que no fue algo que yo dije Lo voy a hacer porque, qué sé yo, es porque me empezó a ver asco Tipo, la gente me dice, no extrañadas comerte un bife No, tipo, me da rechazo pensarlo No sé si es feo lo que estoy diciendo, no Pero la verdad es que es lo que siento y hay que ser sincero, no Era tipo, no extrañadas comerte un bife, una milanesa, una hamburguesa No, tipo, me da asco, las hamburguesas nunca las probé en mi vida Y una milanesa, tipo, saber, ver, pensar y todo eso me mata, tipo, me da mucho asco No, 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 no podría No, no, no puedo Es cierto que antes cuando, por ejemplo, no sé Los primeros seis meses Era tipo, ay, el merengue, el merengue, quiero un merengue Todos decían, cómo es que estrené esa merengue y no una hamburguesa Puede pasar Pero yo estrenía mucho el merengue, el merengue Y las gomitas ya hacías Hasta que, no sé si hasta que Pero cada vez como que me volví más naturalista, yo creo Como que recuerdo, no sé El Gatorade, por ejemplo, yo terminé de entrenar Me he clavado un Gatorade Ahora el Gatorade son mis químicos de la semana Tipo, trato de no consumir más de químicos Y nada, eso también me ayudó bastante a ser vegana Porque como todo es más natural, plantas, orgánicos Intento, o sea A veces me he clavado una sorio Pero bueno, tipo, intento al menos ¿Cómo no fue así como me volví de ganas? Fue como una transición, nunca fue de un día para el otro No sé O sea, capaz haya personas que les sirve Eso, no lo puedo hablar porque no es mi experiencia No me pasó A mí me hubiese costado un montón, si hubiese decidido de un día para el otro Así como un cambio drástico Drástico Un cambio repentino Me hubiese costado un montón Me hubiese costado un montón Me hubiese costado un montón a mí No, no hubiese podido Se me abarca la línea irando a estar al sol Bueno, y ahora voy a responder algunas de las preguntas que me hicieron hace una hora Primera pregunta ¿Te costó trato al principio? Bueno, esto lo acabo de decir No me costó porque no fue drástico Fue como transición Entonces no me costó tanto Sí, había veces que decía Unas ganas de un merengue Pero ahora Ya no me pasa mucho Quiero ser vegana Pero me da miedo que el cambio sea muy drástico Y no pueda Bueno, es lo que les estaba diciendo recién No tiene por qué ser drástico el cambio Tranquilamente pueden, no sé Comen a morirse todos los días Comen carne todos los días Bueno, hacer día por medio Cada tres días Cada cuatro días Y así ir reduciendo de a poco No tiene por qué ser de un día para el otro Para mí, va a ser re complicado Pero nada Yo creo que si Si querés Podés Tomás vitaminas Todos los veganos Toda la gente que no consume carne O pescado Pero hoy también Tienen que tomar la vitamina B12 Literalmente la tienen que tomar Yo no la tomo Porque soy medio boluda Mi mamá si ve esto Se va a caer de la risa Pero no, yo no la tomo No es un ejemplo La tienen que tomar en serio Yo la tengo que empezar a tomar Lo sé Pero la tienen La tienen La tienen La tienen que tomar Ok ¿Se te dificulta el tema de los menús A juntarte a comer con tus amigos O tu familia? Al principio sí Era como que yo me llevaba mi tupper O me cocinaban nada más una ensalada A mí me molesta mucho ir a un restaurante Que miran Si tenemos opciones veganas Y me den una ensalada Eso me mata Tipo, me re molesta O sea, yo ir a un restaurante Porque quiero comer un plato de pastas Una hamburguesa Y quiero comer algo Y me digan Si, tenemos lechuga y tomate No Bueno, y al principio era eso con mis amigos Tipo, capaz iba y comía ensalada nada más Que bueno, está bien que yo iba a su casa No me molesta O me lleva mi tupper Pero ahora la verdad que Mis amigos, mi familia se adapto Y siempre tienen alguna hamburguesa guardada O si vamos a No sé, si vamos a algún lugar Que sé que no hay Me llevo mi tupper No me molesta O sea, ya no está pasando mucho eso Pero antes lo ha sido Pero sí, mis amigos y mi familia se redaptaron ¿En tu casa cómo llevan el tema de que seas vegana? Al principio te costó Mi familia es bastante naturalista O sea, que creo Creo, les tendré que consultar igual Que no le costó tanto O sea, yo creo que les costó más la parte Que soy bastante pesada En el sentido que no me gusta que Se contaminen las cosas entre sí Contaminen, voy a decir No me gusta tipo El tenedor de carne con el tenedor vegano Y eso Pero creo que aparte de eso No les debe haber costado tanto Espero Mamá Papá Confírmenme ¿Cómo encontrás recetas para comer variado y cumplir con todos los nutrientes? Ok Acá hay que ser sinceros, ¿no? Yo la verdad que como lo que me gusta Como lo que me plazca Yo sé que no está muy bien Creo que estoy bastante bien de nutrientes Creo y espero Porque la verdad que me siento así Espero que sea así Pero si quieren ahora les puedo dejar en la descripción Varias páginas veganas Que les suben todo el tiempo recetas Y que me reciben a mí Y si no Lo que hago yo es buscar en Google Tipo Recetas veganas para desayunar Recetas veganas o saladas Así O si no han seguido a páginas en Ustedes ponen hashtag Recetas veganas En TikTok En Instagram En lo que sé Les aparecen una banda Pero ahora abajo en la descripción Les dejo varias páginas Varias cuentas Selin es vegano ¿Puedes seguir usando prendas o productos de origen animal? Que fueron comprades antes de transicionar al veganismo No sé si me explico Esto para mí Es según cada uno Yo por ejemplo Tengo prendas que me compran antes de ser vegana Que son de animales Pero no me compro nuevas Hay gente que considera que eso está mal Hay gente que considera que eso está bien No sé Yo creo que es de cada uno Lo importante es no seguir comprando cosas Y seguir contribuyendo a eso Para mí Esa es mi opinión ¿Todo el mundo puede ser vegano? Yo creo que esto es bien Lo que tenés que consultar con una nutricionista Pero hasta donde yo tengo entendido Si Todo el mundo puede ser vegano En cualquier etapa de la vida En el embarazo Cuando están dando leche No sé como se dice Al ser bebés Niños Todo Ancianos Lo que sea Pueden ser veganos Pero Tendrán que consultar con una nutricionista Por si tienen no sé Alguna enfermedad Algo diagnosticado Por las dudas Siempre lo mejor Consultar con una nutricionista ¿Es necesario sí o sí Tomar el suplemento de B12? ¿O se puede reemplazar con alguna comida? Esto lo acabo de hablar recién Sí Hay que sí o sí tomarlo No se reemplaza con ninguna comida Es la única vitamina Que no se reemplaza En una dieta vegana ¿Cómo hiciste la transición y aquedad? ¿Tuviste apoyo y ayuda? Bueno Ya conté eso antes Y sí Tuve apoyo y ayuda Mi familia Me apoyó y me ayudó Si no creo que no hubiese podido Y ahora Y ahora No sé Mi mamá por ejemplo Se hizo vegana Tipo No sé si tiene una dieta vegana Así que vamos Como que se va Y aparte estuvo bueno para mí Porque Yo dejé de consumir carne Y como que se fue reduciendo La cantidad de carne que se comía en casa Y eso me encanta Me fascina Yeah Let's go Bueno eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Si les gusta este tipo de videos Déjenmelo en los comentarios Y hago más Así que nada Lo valuation Love you guys You better Frame. Frame. Frame Here we go Randy understands Is on the Sounds I'm a Monster you